A ver, las leyendas dicen que si se encuentra un ñanco de espalda, no trae buenos augurios. Pero si encontramos un ñanco de frente, con su pecho bien blanco, tendremos muy, muy buena suerte. En estos caminos solemos encontrarlos, y allí, en un poste, lo vemos hermoso, hermoso el ñanco, que es con su pecho blanco, blanco, blanco. A ver si llegamos a verlo. Pero yo se los veo. Vení. Hermoso, ñanco, acá en la laguna La Zeta. Hermoso.